Hola muy buenas chavales, aquí os traigo una nueva serie en mi canal que va a ser en el modo carrera del UFC, he creado un personaje que se llama Amador Rivas, de la que se avecina mi intención es llegar a ser campeón del UFC con él, este es el primer combate para intentar entrar en la UPC, vamos a ver qué tal se nos da, este es contra el que vamos a luchar y ahora entrará Amador, poseador campeón ahí lo traemos, Amador Rivas, y en la house vamos te miro, te golpeo, te miro y te golpeo, te miro y te golpeo Vamos, vamos Uy Toma, toma Amador, 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 Amador Vamos, Amador, vamos, Amador Ole, ole Toma Pibi Pibi, Pibi, Gachito, Gachito, Gachito Ole Ole Cabrón Toma, 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 toma Gachito, Gachito, Gachito Uy Uy Nada, nada, venga, Amador, vamos Amador, Amador, Amador Ole 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 Ole, 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 ole Amador, Amador, tranquilo, tranquilo Uno, dos, uno Vamos, Amador, vamos, Amador Ole, esquí, vale Vamos, Amador, vamos, Amador Vamos, Amador, vamos Vamos, Amador, vamos Gachito, Gachito Uy Uy Amador 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 Amador, cógele, Amador Cógele, tírale al sol, Amador Amador Amador, dale Capitán Salami in the house Ahí lo tenemos Una repetición Vamos, pi Pi Me muero esto ¡Ole! 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 Espero que os haya gustado Suscribiros y dadle a like Y seguiremos Subiendo más vídeos de Amador Hasta luego